Y continuamos en Cool Radio 103.7 en Infoboz con muchísima información. Estamos en contacto con Guillermo Danovara del Hospital Larraín porque hay varias cuestiones en realidad que nos preocupan. Yo diría que podríamos hacer una entrevista de múltiples causas, pero vamos a hablar en esta oportunidad del paro, del nuevo paro de médicos porque han decretado, desde SICOP y desde otros gremios han decretado 96 horas más de paro por el no acuerdo salarial. Recordemos que en la misma situación se encuentran, por ejemplo, algunos gremios docentes que han también anunciado un paro para la semana que viene. Así que bueno, a ver cómo se resuelve esta situación en la provincia de Buenos Aires. Bueno, los saludamos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bien. Bueno, a ver, una situación complicada, Guillermo, porque no se sabe cómo se va a salir de esta situación. Hablábamos, por ejemplo, hace algunos días con Viviana García y nos dice, mirá, ya realmente no sabemos qué hacer. Hemos ido a todas las reuniones, a las conciliaciones, a todos lados. Llevamos propuestas, escuchamos propuestas, pero la verdad es como si todo estuviese trabado. Sí. Bueno, ahora hace aproximadamente casi tres meses que estamos intentando lograr una recomposición salarial y, como siempre digo, no solo una recomposición salarial, sino recomponer los planteles de los hospitales, que los insumos hospitalarios estén en tiempo y en forma, que los hospitales estén en condiciones edilicias y funcionando. No es solamente un reclamo salarial. Lo que pasa es que el estancamiento del salario de los profesionales de la salud hace que haya problemas en algunas especialidades, cosas que han salido muchísimas veces en notas. Hay problemas con anestesistas, hay problemas con dermatólogos, hay problemas con terapistas, que hay problemas con terapia, hay problemas con terapia, hay problemas con terapia, hay problemas con terapia. No es como antes que nosotros, yo tengo 52 años, que para nosotros tener un cargo en el hospital era real importante. Ahora, realmente, el salario es tan bajo también, que se ha perdido ese interés que tenía un profesional recién recibido de ingresar a un hospital. Y hay muchos que se van a la asistencia privada, ¿no? El gremio y los médicos del hospital tenemos un compromiso con los hospitales y con la gente. Ayer, casualmente, me hicieron una nota y yo decía que hubo muy poca difusión de lo que durante el mes de abril los hospitales de la Plata, de Gran Plata, no hicimos ningún día de paro por el problema de las inundaciones de la gente. Nadie lo dijo, seguramente si hubiésemos hecho las medidas de fuerza hubieran dicho que no, que hemos perdido la solidaridad y como que no queremos atender a la gente. En realidad, para nosotros es una complicación. Lo que pasa es que se va produciendo un desgaste en la medida que esto se prolonga, ¿no? Igual te quería comentar que el jueves hay una reunión con las autoridades provinciales y esperemos llegar a un acuerdo, ¿no? Guillermo, buenos días. ¿Cómo estás? Florencia te saluda. ¿Qué tal, Florencia? Buen día. ¿Qué opinás de lo que dice el gobierno bonaerense, no? Que la metodología de los paros que están implementando son una metodología de alguna manera innecesaria y que está perjudicando a los que menos tienen. Sí, en realidad, te repito, los médicos de los hospitales tenemos una vocación casualmente para atender a la gente que menos tiene. Por eso te recalcaba que cuando se produce el 2 de abril esta catástrofe en la ciudad, ni siquiera hicimos medidas de fuerza para atender a la gente. Así que realmente los médicos de los hospitales públicos tienen un compromiso con la gente y ya quedó demostrado, no sé si... Creo que en el año 2009, que fue la epidemia de la LPA, los hospitales y los médicos de los hospitales, digamos, fueron los que sacaron adelante la atención de la gente y se atendió, te diría que 3, 4 veces más de las atenciones habituales y resolvimos los problemas. Cuando hay un problema de índole sanitario importante, los que dan la mayor respuesta siempre son los médicos de los hospitales públicos. Guillermo, de todos modos, desde la provincia insisten con... Vos decías, durante las inundaciones y el tiempo posterior a las inundaciones no hicimos paros ni nada porque después van a decir que no somos solidarios. Pero, por ejemplo, el ministro Collia dice que ¿para qué toman estas medidas innecesarias existiendo las paritarias, que perjudican a los que menos tienen, que con estas olas de frío es cuando más tienen que trabajar los médicos, etcétera, etcétera? ¿Qué le respondés? Mira, yo soy el jefe de servicio de pediatría en el hospital, así que te puedo decir que atendemos... Viste que sobre todo en la edad pediátrica, que es una cuestión altamente sensible y que en la cual para el padre y la madre siempre es una emergencia, ¿no? Que el chico tenga fiebre es una emergencia y realmente uno generalmente termina atendiendo a la mayoría de los pacientes, salvo los controles de salud y otras cosas, se atiende. Cuando un padre o un paciente dice que le duele mucho o algo, siempre lo atienden. Yo no creo que haya una desidia ni una falta de compromiso en ningún hospital. Creo que habría que cumplir algunas cosas que se fueron pactando y que no se cumplieron, de reposición de cargos, del tema que se trata de la insalubridad, el estado de delicio de los hospitales, el tema de los insumos que hubo, no particularmente en mi hospital, pero en la mayoría de los hospitales, serios problemas durante mucho tiempo. Yo creo que el tema salarial no es lo más importante, pero sí es importante en el sentido de lo que se ha tornado poco atractivo para los médicos, la función hospitalaria, ¿no? Guillermo, el reclamo de ustedes no es solamente salarial, como bien decís vos, sino también que están pidiendo un aumento sobre lo que ustedes reciben en las guardias, ¿no? Lo que se paga en las guardias. ¿Esto es así? Sí, sí. El tema de cuando uno ve que todas las... Mirá, se está pidiendo el valor de las guardias, pero esto es el valor de la guardia de reemplazo, ¿no? Porque está en 1.000 y 1.200 pesos para... Perdón, en 1.200 y 1.500 para días de semana y para fines de semana, 1.500, y se pide 1.500 y 2.000, pero para los reemplazos es eso. El médico que ingresa con 36 horas no cobra menos de 6.000 pesos, no llega a 6.000 pesos. Digo porque si uno dice no cobran la guardia 2.000 pesos, ganan 10, 12, 14.000 pesos, ¿no? Y es importante saber que un médico mayor de 33, 35 años ya paga más o menos 1.000 pesos para el aporte jubilatorio. Y tiene que pagar la materie y cula. Sí, igual. Es decir, es una situación realmente complicada y que necesita de un aumento. Esto no es caprichoso, vale aclararlo, ¿no? Por varios comentarios que se están escuchando, sobre todo en las últimas horas, acerca de los paros y demás, que hablan de médicos caprichosos. Esto no es así. Y está bueno contar la realidad en la práctica de lo que pasa día a día y de cuáles son los números para que la gente entienda. Guillermo, muchísimas gracias por los minutos y estamos a disposición. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengas buen día. Gracias. Queremos que todo se solucione para poder brindarle la atención que se merece la gente. Ojalá, ojalá así sea porque es lo mejor para todos. Un saludo grande. Que tengan buen día. Igual.